Jimmy Hello Con la peor de las ondas Olis, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, nada, hace mucho que no grabo por el canal Me puse la meta de volver a grabar y hoy es un día especial Así que vamos a grabar Hoy es... Te dice, de agosto de 2023 Son 10 y 24 de la mañana Yo ya me desperté Ando... Chicos, estoy enfermo Ya dice todo Estoy acá tomando mi tecito Y... No sé, la verdad que Ese frío me mata Y... Ya no aguanto más, ya no aguanto más Ya tomé toda la medicación Estoy tomando una medicación que supuestamente me saca los mocos Pero la verdad que no, ya hace como 8 días la estoy tomando y son 10 días y todavía... Mira cómo hablo Mira cómo hablo Bueno, hoy es un día especial porque es un día de elecciones en Argentina Hoy se vota... Hoy son las PASO Las PASO son básicamente una prueba para tener una idea de quién va a ganar como una primera vuelta No sé explicar bien Pero me parece que no vale esa... Pero me parece que no vale esa... O sí... No sé... Eh... Quien sepa, comentalo... Eh... Qué va a decir... Y hoy... Supuestamente yo puedo votar Yo pensé que no podía votar Igual yo ya voté Hay un video acá en el canal Si lo volvés En 2021 yo voté ya Pero no era para presidente Pero a mí me sale que yo puedo votar Y... Si yo no pueda O sea, a ver lo que pueda romper todo Arre Nada, estoy yendo Yo voto en Caballito Cerca del Cid Campeador Eh... Me parece que se llama Huergo El... La escuela Se queda por ahí Y nada Eh... Hoy me desperté Y el celular no estaba cargado Estaba con 20% Así que puse a cargar Por suerte ya estoy con casi 90% Pero nada Eh... Hice mis cosas Estoy acá con esa Insoportable Que se llama Trini 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 Mira Saluda a la gente Es como tipo Saluda a la gente Saluda a la gente Saluda a la gente Bueno Muchas cosas tengo que contar Todavía no hice un video Bien acá Donde estoy en ese exacto Ay mi amor Donde estoy en ese exacto momento Y... Pero bueno Ya va a venir Esa semana Trato de Ay No Esa semana Cumplo años No Quiero hacer un par de... Basta Quiero hacer un par de videos Antes Hablando muchas cosas Nada Y... Mucha cosa está por venir Eh... Todo se va a saber Acá en ese canal Pero nada Eh... Sí creo que voy a tratar de tomar Pero el tema es Que tengo que ir a trabajar después Entonces No sé si Llego Eh... Si pasa a tiempo El colectivo Para que vaya Y vuelva Entonces Es mucha cosa Chicos Es mucha cosa Nada Eso Eh... Me voy a cambiar Y Nos vemos ya Ya acá Eh... Estoy lleno en bici Como dije Eh... Al fin Al fin Voy en bici Hay Bastante gente en la calle Pero está todo cerrado La verdad que Así que No sé Eh... Estoy Casi llegando Espero que no haya mucha fila Igual Mi sesión Eh... Supuestamente yo puedo Entrar directo ¿No? Pero vamos a ver ¿Qué onda? Espero que vaya rápido No sé No sé Y bueno, nada, ya en casa, ya fui, ya voté. Le digo que muy feliz no soy porque para el más importante y el que quería votar no puedo. Quieres presidencia. Porque, viste, sé que es cuestión de un papel, pero bueno, soy extranjero, chicos. Eso es una realidad que desafortunadamente no la puedo cambiar, desafortunadamente. En papeles, digo, hasta se puede, pero bueno, por ahora no lo puedo hacer. Y bueno, video cortito, más que nada, para ver si con eso ya poquito puedo volver. Tengo muchas cosas que quiero contar, muchos videos que quiero grabar y muchas cosas que está por suceder. Entonces, nada, lo mismo de siempre. Nada, espero verlos en... Lo mismo de siempre, no voy a decir que den like, comenten, compartan. Pero nada, nos vemos en el próximo. Les mandan un beso y voten. Chao. 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 Gracias.